Nuestra comunidad sigue de fiesta, en este domingo 21 de marzo, por supuesto, nos encontramos culminando en la temporada de los eventos de la ciudad. En la ciudad de Venezuela, traemos el desfile de cabrón de la ciudad, encabezándonos a nuestro patrono, Chamelechén, para lagartecas en el Salvador, Natián. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!